A ver mi gente, despiértense, Barak, mira para el frente, porque las águilas de la América se han despertado en la fecha 4 del clausura 2023, con una tremenda goleada, 6 a 0 a Mazatlán, esto fue apoteósico, Rafa, voy a empezar contigo en el análisis de este partido, porque es que casi que marcó todo el equipo, marcó Cabecita, Valdez, Hat-Trick de Henry Martín, Richard Sánchez, aquí están los números, mira, a puerta fueron 9 balones, de esos, 6 entraron, entiéndase que el portero titular de Mazatlán está lesionado, pero Ricardo Gutiérrez se esforzó, porque pudo haber sido mayor la goleada, no Rafa, cuéntame un poquito cómo rompe el América una racha de empates con este resultado tan abultado. Así es, una goleada que pudo haber sido peor, yo creo que le podían haber hecho 10, pero bueno, el América que venía siendo cuestionado, como suele suceder con el plantel americanista, si los resultados de inicio no son los esperados, hay que recordar la campaña anterior, después de esa pequeña gira que tuvo en Estados Unidos enfrentando al Madrid y al Manchester City, también tuvo un arranque, yo recuerdo bien que uno de los primeros partidos fue a Tijuana y lo perdió, pero bueno, después hizo, fue levantando el nivel, que no es el caso de esta temporada, si bien es cierto que el primer tiempo contra Querétaro lo juega muy mal, y ahí surge la figura de Jiménez para evitar que se fuera abajo en el marcador América, en el segundo tiempo, pues las llegadas cumplieron como para que Alcalá tuviera su mejor actuación en todo el recorrido que lleva en primera opción, fue la figura del partido, el partido que jugaron en Toluca fue un partido bien, bien jugado, de ambos conjuntos, me parece que fue interesante, atractivo, y América consiguió ahí un empate, y luego viene el partido contra el Puebla, pues que la verdad sea dicha, no sé si coincía conmigo, pero América tenía que haber ganado obligadamente ese partido, y hubo, hubo mucho de lo que se presentó igual ahora con Mazatlán, nada más que fueron certeros, o sea, en las otras dos porteros habían sido figura, porque ya comenté, los de Alcalá, y por supuesto hay que destacar también los de Antonio Silva, en el empate a dos, sí con problemas defensivos, con distracciones, en el juego aéreo principalmente, muy mal, pero bueno, pues la América no tenía un mal funcionamiento, y era el equipo que antes de este encuentro contra Mazatlán, había tenido más llegadas al arco rival, de toda la competencia, entonces, aquí salieron certeros, atinados, aprovecharon un poco la situación de Mazatlán, y convirtieron también en nueve minutos, cuatro goles, o sea, eso es rarísimo en el fútbol, y termina por ser un descalabro grande para Mazatlán, el cese, el técnico ya quedó fuera, caballero, junto con todo su cuerpo técnico, y bueno, pues la América simple y sencillamente encontró, encontró la definición, en las jugadas que se presentaban, fue atinado, y sacó un resultado que, bueno, ya lo comenté, y lo repito, reitero, pudo haber sido, a lo mejor, de diez goles. Claro, y ahí está, tres goles de Pachuca, que está mandando sobre Monterrey, aunque tienen la misma cantidad de puntos, nueve para Pachuca, nueve para Monterrey, y ahí está América, trepando posiciones, es decir, Barak, América no se le puede criticar que esté en el séptimo lugar por falta de gol, ¿no? No, y coincido además con Rafa, Sadóscaro y Alex, porque además lo dijimos aquí, ¿no? Es muy fácil que salten las alarmas solamente basados en los resultados, con el América sobre todo, o con cualquier equipo de los más populares en cualquier país, pierde puntos, ni siquiera partidos, y ya saltan las alarmas, y se quiere ver mal funcionamiento donde no lo hay, es decir, el América, para profundizar un poquito más en lo que ya ha comentado muy bien Rafa, el América tenía tres partidos en casa, ¿no? De inicio en el Azteca, y claro, tú veías el calendario, decías, mira, juegan en contra de Querétaro, en contra de Puebla, en contra de Mazatlán en casa, nueve puntos seguro, ¿no? Pero no, no, no es así el fútbol, no es así, no es porque con la camiseta ya van a ganarlo, no cae en relajación el América en ningún momento, en ninguno de sus partidos, yo sí he visto una continuidad al Gran América de la temporada pasada, no ha caído en su rendimiento, en su producción de jugadas de gol, a veces entra la pelota, a veces no entra, sí hay alarmas, o hubo alarmas, que Mazatlán fue tan incompetente que ahí no pudo activar a nivel defensivo, sobre todo a balón parado, ¿no? Es un equipo que, por ejemplo, pierde los puntos en contra de Puebla por defender muy mal dos balones parados, ¿no? Pero ha jugado bien en la América, el tema es que hay un margen de error importante, y eso ya es intrínseco de la Liga MX, en donde te puedes dar ese lujo, ¿no? De encima de perder puntos, en otra liga mereces ganar tres puntos, no los ganas, y ya se hacen problemas, ¿no? Ya se hacen problemas porque la liga dura tanto tiempo y si no acabas en el primer lugar no eres opinión. En la Liga MX sabemos que encima hay un factor que permite que la América vaya corrigiendo esos problemas defensivos en el camino, y acabe siendo ese equipo que ya fue la temporada pasada, ¿no? Un equipo que se ha visto pocas veces, me parece a mí, tan dominante, ¿no? En el fútbol mexicano, dentro de la temporada regular, ¿no? Después ya la liguilla tiene que ser otro análisis distinto. Ahí está. Ahora, Alex, ¿cómo lo ves tú? Porque creo que nos tenemos que meter en el tema a Henry Martín, su espectacular partido, su hat-trick, haciendo dupla con Cabecita Rodríguez en la delantera, y los números que tiene. Tiene cinco tantos y dos asistencias, está entre los mejores goleadores, si no el mejor. Henry Martín, ¿ya se destapó? Sí, 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 ya se destapó, y además interviene prácticamente en todos los goles, menos el de Richard Sánchez, que menudo golazo fue de falta directa, pero el resto, incluso el primero, hay un pivoteo, se está encontrando cada vez más dulce en eso, en los movimientos dentro y fuera del área. Él baja mucho, tiene mucha movilidad para bajar, apoyar y dejarla de cara, y así es como se genera la jugada del primer gol, porque eso lo interpreta muy bien Diego Valdés para aparecer él, para hacer la gran Lewandowski-Müller, ¿no? Cuando Lewandowski iba hacia atrás, Müller interpretaba el espacio y iba hacia adelante. La buena sintonía con el Cabecita Rodríguez en el gol que le sirve el ex de Cruz Azul desde la banda izquierda, que no era nada fácil, por cierto, ni el centro del Cabecita ni el remate en el segundo palo, con un buen movimiento llegando desde atrás, después de un primer movimiento de apoyo. Un delantero que está dulce y que además también parece que ha pasado por cierto problema personal bastante complicado el año pasado, que yo creo que impactó mucho en su rendimiento, pero es un jugador que además se está beneficiando de lo que decía Barak, de ser un equipo reconocible en América. La América de ayer es prácticamente el mismo América del año pasado, con la excepción del cambio de arquero, y eso también se nota. Y eso nos debería hacer reflexionar también sobre el tipo de fútbol que se ve en México por las condicionantes del calendario y los condicionantes del torneo. Si tú das tiempo a que los equipos trabajen, a que los jugadores se conozcan, a que establezcan química, a que trabajen movimientos, vas a ver algo mucho más vistoso que no. Vamos a intentar ganar el siguiente partido como sea, porque hay liguilla y nos metemos y tal. Eso también beneficia a los futbolistas, el tener un trabajo a medio o largo plazo, que es lo que tiene América. Ahí está. Rafa, ¿es merecido esto de que Henry Martín esté en esa posibilidad de terminar el número de goles, de superar a Cuauhtémoc, de igualarlo? Estamos hablando de figuras históricas dentro de la América. ¿Cómo lo ves tú? ¿El impacto que tendría que lo logre en este campeonato? Allí están. En 195 partidos, 73 goles, 31 asistencias, sus cuatro títulos. Es el tercer máximo anotador del club. Sí, lo es con todo merecimiento. Digo, a los niveles de Cuauhtémoc, la verdad es que no va a llegar, porque no es... Lo primero no es tan carismático como Cuauhtémoc, tan mediático. Es un jugador altamente profesional, lo ha demostrado desde el inicio de su trayectoria, lo que tuvo con Xolos. Tuvo una lesión seria, una operación de ligamentos cruzados. Parecía que se le podía terminar su carrera, y la verdad es que se recuperó y se ganó a pulso por la confianza que le tenía Miguel y que lo conocía en los Xolos. Pues lo trajo a la América, una camiseta que pesa y que le ha pesado a muchos, incluso a algunos o muchos que han llegado con mucho más nombre que Henry y que no terminaron por funcionar ante esa exigencia de América. Y él lo ha hecho, él lo ha hecho correctamente cuando ha tenido que comerse la banca. Lo ha hecho con respeto, con discreción y tratando de recuperar el puesto a base de trabajo y aprovechando las oportunidades. No podemos dejar de recordar que lo tuvo en la banca Solari y sin embargo Calladito siempre ha conseguido ahora. Hablar de que llega a los niveles de Cuauhtémoc es muy difícil, porque Cuauhtémoc era un jugador más mediático, era un jugador más vistoso, era un jugador plenamente identificado con el americanismo, pero pues la carrera de él ahí está y ahí va, y va con todo merecimiento. Únicamente atrás me parece que de Cuauhtémoc, y no sé si a lo mejor Oribe Peralta o algún otro que está por ahí. Sague. Sague, en cuanto a goles convertidos, pero lo de Henry ahí está, ahí está, y la verdad es que para mí es un jugador que hay que verlo y hay que tomarlo con todo el respeto que se merece, porque sí es un profesional al 100%, y que lamentablemente hablé de la lesión, pero también lo que ya comentaba Alex, atinadamente, que el torneo anterior le afectó por esa situación familiar que lo tuvo, pues la verdad en un momento crítico, difícil, y que afortunadamente ya lo superó. Y el fútbol da segundas oportunidades, y qué bueno. ¿Se puede decir, señores, ya en sentido general, y para cerrar esta goleada a Mazatlán, que el América salió de su crisis, o Barak, tenemos que ponerles un poco paños fríos a este resultado? No, yo creo que no hubo crisis, es decir, no ganar dos partidos que uno pensaba que el América a priori iba a ganar, pues son malos resultados, marcadores que no eran los esperados, pero de eso a una crisis, yo creo que la crisis viene acompañada de derrotas, el América no ha perdido, una crisis viene acompañada de un mal desempeño, de un mal funcionamiento, el América, no te voy a decir que ha funcionado como relojito en todos y cada uno de los cuatro partidos, pero la gran mayoría de los minutos que se le ha visto, se le ha visto en buena forma. La crisis, se le puede poner la etiqueta desde fuera, pensando en que no está ganando todos los partidos que juegan en el Estadio Azteca, nada más desde ahí, crisis defensiva, si quieres encontrar la palabra, pues Mazatán no la puso a prueba, no la puso a prueba, necesitas un equipo mucho más competitivo para poner a prueba la crisis, muy entre comillas, defensiva que pueda tener el América, pero nada más, porque es un equipo proactivo, es un equipo dinámico, es un equipo agresivo, es un equipo que genera muchas ocasiones de gol, es un equipo que puede dejar dudas todavía, a pesar del 6 a 0, defensivamente, cuando un equipo rival lo busque, porque sin ser Puebla y Querétaro los paradigmas, de equipos con potencial ofensivo, fueron equipos atrevidos, cada uno a su manera, en el Estadio Azteca, y le generaron oportunidades de gol. Es verdad, y Jonathan Dos Santos se lesionó, Rafa, hay que preocuparse por esto. Pues sí, cualquier lesión en cualquier jugador, pues siempre es triste, es algo que... Es muy grave. Bueno, desconozco la gravedad que pueda tener, pero la realidad de Jonathan es que ha quedado, pues corto, no, ha quedado a deber, lo que yo les comentaba de Henry Martin, que hay jugadores que llegan con cierto nivel, cierto prestigio, y que no dan, no terminan por dar el do de pecho con la playera americanista. El caso de Jonathan es uno de ellos, y que de la misma forma también lo tuvo su hermano. Y yo sé que, yo creo que, pues que nada, que es una pena el que se haya lesionado, habrá que esperar a ver cuál es el resultado de la revisión médica que corresponde, y que lo conoceremos con toda seguridad en el transcurso del día, o ya se conocerá la nota de qué nivel de lesión es, pero pues naturalmente que ha afectado para él. Y una de las consecuencias... Pero es una cosa que hay que lamentar a nivel personal, porque no puede ser otra cosa de un muchacho que juega al fútbol y que no podrá hacerlo durante algunas semanas, por lo menos, ¿no? Pero para intereses de la América, la verdad es que la novedad es que estaba jugando Jonathan dos Santos, porque es Richard Sánchez, su número uno, porque es Fidalgo a su lado, porque es Aquino cuando se ofrece, y porque al final de la cola está Jonathan dos Santos, ¿no? Claro. Hay que decir que otra de las consecuencias de este resultado es que cesaron a Gabriel Caballero, asumió Cristian Ramírez director de Fuerzas Básicas, como el entrenador interino, pero bueno, así de grande fue esta goleada, que ya rueda la primera cabeza de la clausura 2023. Mientras tanto, la América vuela, vuela en ilusiones, aunque todavía hay tiempo y todavía hay chance con este formato de hacer las cosas, también como en el pasado, pero sí esta vez lograr el objetivo a punta de goles y de buenas sensaciones.